Pues bien, informábamos al principio de esta rueda de prensa que hemos tenido muchas lluvias los últimos días en el toral norte y noreste del país, producto primero de un sistema frontal que se mantuvo varios días al norte del territorio nacional. Este sistema frontal se fue debilitando y degeneró en una vaguada. Esa vaguada se ha mantenido en diferentes niveles de la tropósfera. La tropósfera es la capa baja de la atmósfera donde se generan los fenómenos meteorológicos. Entonces, esa vaguada que se ha mantenido ha provocado lluvias significativas en todo el litoral norte desde hace varios días. En Puerto Plata, en Espaillat, en María de Mila Sánchez, en Samaná, en Atomayor, en El Cerido, incluso en la provincia de Altagracia. Es por eso que el centro de operaciones de emergencia ha mantenido los niveles de alerta en esas provincias. Y provincias aledañas también han tenido acumulados de lluvias significativos en el centro y sureste del país, incluyendo aquí en la parte norte del Gran Santo Domingo. Entonces, ¿qué nos espera? Las lluvias van a continuar, producto de que se mantiene la inestabilidad atmosférica. ¿Dónde esas lluvias serán más intensas? Seguirán siendo más intensas en el litoral norte. El que no sabe cuál es el litoral norte es donde está Puerto Plata, Espaillat, María de Mila Sánchez, Samaná, El Noreste, El Extremo Noreste, Atomayor, El Seigo. En todas esas provincias las lluvias van a continuar. Se esperan acumulados que podrían ser mayores de 200 milímetros. En esas provincias que hemos señalado. Les decíamos también que pasados los días, o sea, son varios días de lluvia. Las lluvias entonces van a ser más intensas ya para el domingo y el lunes aquí en el litoral caribeño. Los que no saben cuál es el litoral caribeño, comenzamos desde el oeste, Pedernales, Barahona, Asua. San Cristóbal, Peravia, Santo Domingo, San Pedro de Marborís, Las Romanas. Ese es el litoral caribeño. En el litoral caribeño esperamos que las lluvias se incrementen ya a partir del domingo y el lunes. Como es un largo feriado, por eso estamos informando a la población de estas lluvias. Ahí al suroeste del Caribe, en el Caribe Occidental, hay una perturbación atmosférica que desde hace varios días se está monitoreando. Esa perturbación atmosférica al día de hoy, o sea, para los próximos días, tiene un 50% de probabilidad de convertirse en un ciclo tropical. Los modelos de trayectoria la están desplazando más hacia el noroeste, no como decíamos antes de que hubiera un ciclo sur, ¿no? Entonces, esa inestabilidad que crea esa área de baja presión al suroeste del área del pronóstico nuestra, es la que va a generar lluvias ya a partir de las próximas semanas. Hablamos de las próximas semanas porque a partir del domingo ya es otra semana, para los que no lo saben. El lunes es feriado, pero es parte de las próximas semanas. El martes también. Entonces, si hay que explicar algo más...